Copeyano fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en el departamento del Magdalena. Se trata de Brian Norberto Padilla de 28 años, quien era oriundo del Copey Cesar. Según la información de las autoridades del Magdalena, Padilla fue hallado sin vida con impactos de bala en la cabeza, en la vía que conduce de Soplador a San Juan Palos Prieto, zona rural de Pueblo Viejo, norte de dicho departamento. El cuerpo fue encontrado sobre la vía junto a una motocicleta color rojo. Se logró establecer que la víctima de este hecho presenta dos anotaciones judiciales por el delito de hurto.